Yo le llamo al suicidio en este momento, por lo menos en el departamento, brother, la nueva epidemia. Hoy, precisamente, un niño de 13 años se quitó la vida. ¿Cuántas personas se han suicidado, hermano? En lo que ha ocurrido el año. 63 personas. Brother, ¿qué está pasando? Usted, hoy, 9 de octubre, tiene ganas de suicidarse. Busque ayuda por internet y dígame qué ayuda encuentra. Esto debería darle vergüenza a los entes que se encargan de esto, ¿no? Que es el dato histórico de Córdoba. Muchos suicidios, demasiado. Hola, me tiraron el teléfono porque no respondí en cuatro segundos y me quiero suicidar. Está apagado. ¡Y celular está apagado! Brother, era esta mierda viral. Hermano, hagamos una denuncia pública con lo que acabamos de grabar. ¡Ey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a otro episodio más. En esta ocasión, continúa con nosotros de invitado. Hoy, 9 de octubre, es el día que estamos grabando este episodio. No sé qué día lo van a ver ustedes, pero quiero que sepa que lo grabamos hoy, 9 de octubre. Continúa con nosotros el doctor Esteban Klee. Así aparece en sus redes sociales. Esteban Contreras. Y en este episodio vamos a hablar de un tema bastante delicado y muy, pero muy preocupante. Antes de empezar a hablar de ese tema, por supuesto, déjenme saludar a nuestros auspiciadores, a nuestros patrocinadores, por supuesto, el odontólogo de moda en Montería, el doctor Rafael Negrete, mi hermano. Ya usted sabe si quiere tener una sonrisa bella, que se vea natural, ¿no? Como esos chicles, Adam, que le ponen a la gente delante. No, señor, nada de eso, ¿oí? Contacta al doctor Esteban. Si se quiere vestir bonito, bacano. Doctor Rafael. Oiga, a propósito, doctor Rafael es cuñado suyo, ¿no? Claro que sí. Es que Montería es muy chiquito, compa. Si se quiere vestir bacano, bonito, contacte a nuestra diseñadora, que es la que hace toda nuestra ropa, a Valeria Pico. Aquí en el video están todos los contactos. A Mendoza, Mendoza Peluquería, ha pensado en cambiar de look. Tener un look así bien bacano, chévere, bacano, sin que se le corte, sin que se le caiga el pelo, sin que se le parta. Bueno, Mendoza, Mendoza Peluquería. Y por supuesto, a Pepitos Express, que tiene sede en Cincelejo, en Corozal y en Montería. Esteban Klee. Ey, antes de empezar a hablar del tema, Esteban Klee. Esteban Klee de Klee. Sí, hermano, bueno, inicialmente yo, cuando inicié en redes sociales, te estoy hablando ya hace unos 10 años, bueno, a mí me llamaban Esteban Klee, porque a mí me escuchaba, me encantaba escuchar la música de Klee, y también cantaba en eventos familiares y cosas. Entonces, a mí me llamaban Esteban Klee. Entonces, yo decidí colocarle a mi Instagram Esteban Klee, pero me agarró por sorpresa todo el tema de la medicina y no sabía que la podía hacer tanto, que cuando quise cambiarle el nombre a la cuenta, ya muy tarde, y la gente me empezó a identificar como Esteban Klee, Esteban Klee, y algunas personas piensan que me llamo Esteban Klee. A la verga, Tilín. Pero ¿cuál de Klee te gusta? ¿Cuál de Klee te gusta? ¿Cuál de Klee te gusta? En otro podcast vamos a hablar, en otro podcast que va, grabemos más adelante, porque sé que estás de gira por acá en Monterito y toda la cosa, vamos a hablar sobre música. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema, como lo dije al principio, bastante delicado. Según la Organización Mundial de la Salud, vamos a empezar por estos datos, cada 8 segundos una persona a nivel mundial intenta quitarse la vida. Y en Córdoba, hoy, 9 de octubre, el día que estamos grabando este episodio, hoy precisamente un niño de 13 años se quitó la vida. Yo le llamo al suicidio en este momento, por lo menos en el departamento, brother, la nueva epidemia. Sí, es como la pandemia silenciosa. Sí, o sea, es una epidemia en este momento y se va a convertir en pandemia sin duda alguna, pero como la estamos viviendo ahorita en Montería, en Córdoba, hablemos de epidemias. Y es lo nuevo, brother. Nunca, ojo, nunca antes en la historia, desde que se conoce el departamento de Córdoba, de Montería, nunca jamás se habían visto unas estadísticas tan alarmantes como en este año 2021. Acá tengo unos datos muy puntuales para que tú los conozcas. Tengo estos. Ok. Tengo estos. A ver si coincidimos. Vale, perfecto. Hasta el 25 de septiembre tengo estos datos. 629 intentos de suicidio. Excelente, sí. Y 2.467 reportes de violencia intrafamiliar. O sea, tal parece ser que... ¿2.000 qué? ¿2.000 qué? Estamos hablando de este año. ¿2.000 qué? No, no, no. ¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar? Ah, 2.467. Ya aumentaron a 2.540. Uy, qué puta. Ven acá, es que parece ser que la violencia intrafamiliar parece ser uno de los factores como que más incide. Así es. Y, ojo, hay un dato importante que hace falta acá y son los suicidios consumados. Exacto. ¿Cuántas personas se han suicidado, hermano? En lo que ha corrido el año. 63 personas. En lo que ha corrido el 2021. En lo que ha corrido el 2021. Y el último año en que más nos acercamos, creo que fue 2016, algo así, que llegamos como a 53 casos, pero no se ha acabado el año y ya son 63 casos reportados. Y, dentro de los que están niños de 10 años, brother, niños de 13 años, niñas de 17 años, padres de familia que dejan a toda su gente sola. Y tú te preguntas, ¿qué está pasando, brother? Brother, ¿qué está pasando? Brother, ¿qué está pasando? Porque, porque... Hagamos lo siguiente, brother. Estamos, estamos en un podcast pregrabado, pero coloca tu celular aquí un momentico. Ok. Para contextualizar a las personas desde otras partes del mundo que nos están viendo, Montería y demás, brother, este... Hagamos lo siguiente. Tú te quieres suicidar ya mismo. Vale. Tú te quieres suicidar ya mismo, aquí en Montería. Tú le hablaste a algunos amigos, a las personas que están detrás de cámara y a todo el mundo. Tú le dijiste en algún momento, hey, estoy cansado. Ojo con esta palabra, hey, estoy cansado. Hey, me siento agotado ya, ya no aguanto más. Yo creo que te empiezas a dar mensajes de decepción y demás. Y te despides por redes sociales. Un punto clave de los jóvenes hoy es que se despiden por redes sociales. Suben una historia diciendo gracias a todas las personas, no sé. O mensajes negativos. Pero que siempre tienen un trasfondo de despedida. Imaginemos, brother, que tú hiciste eso. Te despediste por redes sociales. Le diste señales a tus amigos, a tu familia. Hiciste algo en tu casa que te encerrabas en el cuarto. No sabías, te gustaba dormir para salir de la realidad. Incluso durante los últimos meses te metiste en la droga, en el alcohol. Hacían muchas cosas, brother, que eran señales. Pero, como esas personas que estaban alrededor nunca la identificaron, usted hoy, 9 de octubre, tiene ganas de suicidarse. Busque ayuda por internet y dígame qué ayuda encuentra. Vamos a hacerle ejercicio. Usted es una persona inteligente, una persona del común, una persona educada y demás. Ahora, brother, yo le cuento aquí así entre nos las personas que de pronto, entre otras cosas, terminan por quitarse la vida, ahorcándose, cortándose las venas, tomándose un veneno y demás cosas. Pueden ser de pronto personas, hay de todo tipo de clases sociales, tanto altas, medias y bajas. Pero lo que estamos viendo ahorita en Córdoba es que la clase media y baja es la que más se está suicidando. Entonces yo te hago a ti una pregunta, hermano. ¿Te quieres suicidar hoy? ¿Cómo buscarías tu ayuda? Ahí vamos a descubrir el primer problema que tiene el departamento y que tiene en la ciudad. Yo buscaría líneas de prevención suicida. Buscaría yo. O sea, tú estás en una depresión profunda, tú buscarías líneas de prevención suicida. ¿Usted cómo buscaría en internet, compañero, detrás de cámara? O sea, si ya estoy en el momento de que me quiero colgar de un acuerdo, me quiero pegar un tiro, yo buscaría... O sea, digo yo, porque yo jamás he pasado por momentos así. Nunca, afortunadamente. Me considero una persona mentalmente muy saludable. O sea, pero conociéndome como me conozco, o sea, yo intentaría, pues, si llamara una línea de... O sea, como cuando llamas a la policía. Y eso es válido porque es tu pensamiento. Ah, ya. ¿Usted qué buscaría en internet, compañero? ¿Te suicidaría de una? ¿Usted por acá qué buscaría en internet de pronto una ayuda o algo? No sé. O si de pronto también tomaría la decisión de quitarse la vida antes de buscar ayuda. ¿Usted puede buscar a alguien que esté conmigo? ¿Alguien que esté conmigo? Ok. ¿Alguien que esté contigo? Un familiar. Bueno. ¿Tú acabas de buscar algo? No, me parece un culo, bro. ¿Qué te parece? Un poco de maricada. Busca lo primero que te aparezca porque tú te quieres suicidar ya mismo. Tú tienes aquí mismo el veneno. Perro, no, espérate. Ya me estoy... Tú tienes ya aquí... No, perro, ya me suicidé. No encontré una mierda. Busca el primer número que encuentres. ¿Qué encuentras? ¿Qué encuentras? Perro, es que... Por ejemplo, por ejemplo. Escribí en mi... Se supone que lo primero que debería estar actualizado son los motores de búsqueda. Exacto, perro. Con un número fácil. Es que de eso te quería hablar. Busqué en Google y... El motor de búsqueda le da privilegio a prevención del suicidio del Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, busca. Esa es la primera. Voy a entrar ahí. Voy a entrar ahí. Ya, ya llevamos dos minutos. Y... ¿Y qué monda? O sea, Google monda de texto. Sigue buscando, sigue buscando. La página no es responsi. Ok. Empezando por ahí. La página no es responsi. Para los que no saben qué es responsi, o sea, no se adapta al tamaño del celular. Entonces, tengo que deslizar toda esta... Toda la carreta que tienen aquí. Sigue buscando. Yo sigo contando los tiempos. Estoy bajando. Yo me coloco en tu lugar y yo me sigo desesperando. No. Estoy bajando. Bueno, al final... Ok. Hay una línea de atención al desastre. Ok. Atención telefónica a través del centro de contacto. Ok. El país. Ok. Lunes a viernes. Ah, espérate. Esta mierda tiene horarios. O sea, hay horarios en los que tú no puedes pensar, en los que te puede... En los que no te puede dar prevención. Esto debería darle vergüenza a los entes que se encargan de esto, ¿no? Debería darle vergüenza. No, pero ¿qué encontraste? No puedes pensar suicidarte después de las 8 de la noche. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Entonces, estoy aquí en línea de atención sobre coronavirus. No estoy buscando una monda sobre coronavirus. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a.m. O sea, antes de 7 a.m. No. O sea, no te puedes suicidar después de las 7. Antes de 7 a.m. No lo pienses. Ok, ok. Y bueno hecho. Y espérate. Atención del Fónica a través del centro de contacto. En Bogotá, pues le dan privilegio a Bogotá. Deberían descentralizar esta mierda. O sea, qué inmundad. O sea, las demás ciudades que... Dale. ...pare un inmundad. Línea de atención de desastre. No estoy buscando eso. Línea, viernes de 8 a.m. O sea, sigue, sigue buscando. Yo sigo hablando con las personas acá detrás de cámara y quienes nos están viendo en este momento. Bueno, hay un punto de atención presencial. Presencial. ¿Quién va a salir de su cuarto con ganas de suicidarse o con un cáñamo amarrado al techo? Qué inmundad. ¿Quién lo va a hacer? No lo hace nadie. Es un conmutador, conmutador 330. Siga buscando, brother. Yo, mira, bueno, yo me pongo... Ok. Ok, llamemos ahí. ¿Al conmutador? Llamemos al conmutador. Bueno, aquí lo sabía. Uno de uno, dos, tres, cuatro, de cinco personas, una sola persona. No lo sabía. La página de abajo también. ¿Abajo? ¿No entras? Ok, está hablando uno de los muchachos del equipo técnico. Sí. Está diciendo que abajo tú entras. Dale. A esa línea. Francisco lo encontró... Frank, ok. Ven, pásame el tuyo, ven. Cuando llegue a la base no pasa el foto. Ven, ven, pásame el tuyo. Pásame tu celular. Francisco encontró otra vaina. Esto no me salió a mí. Esa es otra vaina. Está más abajo. Ah, ok. No es la primera... No es la primera que te manda el motor de búsqueda. Ojo, ojo. Primer error. Vamos a seguir avanzando en esto, ¿no? Vamos a hacer un simulacro. Perro y tampoco es responsi. Pero el primero... ¿Cuál es el primero? No están actualizados los motores de búsqueda... Ok. ...en el departamento, que es el dato histórico de Córdoba. Muchos suicidios, demasiado. Y no están actualizados los motores de búsqueda. Tuvimos que alguien de las cinco personas logró encontrarlo. Ajá, ¿qué encontró? Bueno, Frank, que es nuestro director de producción... ¿En qué...? ¿Cómo es de tercera? Está en tercera. O sea, no está de primera. Yo entré a otra vaina que me mandó un poco de números ahí que no sé si... Sí, bueno, listo. Imagina, mira, ya van cinco minutos. Listo, vale. Entonces, aquí dice Atlántico, Antioquia, Arauca, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, Rizalarda, Sucre, Valle del Cauca y... O sea, tiene un error ahí... O sea, no hay Córdoba aquí. Bro. ¿Lo quitaron? ¿Será por el video que yo publiqué? No lo sé porque yo ahí había encontrado en un momento Córdoba y nunca me contestaron el número. Y abajo, en la descripción de la página, hay otra línea de conmutador que no sabía qué cara... Yo no sabía qué cara había conmutador. Bueno, hagamos lo siguiente, brother. Llamemos a la policía, ¿qué? Telemides. Dale, bro. Llamemos a la policía. Llamemos a la policía. ¿Ya mismo? Vamos. Llamemos a la policía. Dale. Yo te quiero preguntar algo. Sí, yo tengo plan. Yo puedo llamar y a mí me va a salir la llamada. Ok. Las personas que tienen plan, que no tienen plan, pueden llamar a la policía y le sale la llamada. No le sale. Debería, pero no sale. Yo llamo. Vas a llamar. ¿Cómo es el número de la policía de acá? A mí me va a salir. Yo tengo minutos. Llámale y colócalo en altavoz. Llámale a la policía y colócalo en altavoz. ¿Cómo es el número de la policía? Ok. ¿Tú no tienes datos? Vale. Ey, pero date cuenta que es tan complejo está esto. Dale. Ya de principio. Vamos a llamar. La cuestión también es, por ejemplo, ¿cómo le escriben? Marcador Colombia, Venezuela. Llámale. Claro. Directamente. En el operador de destino, no podemos completar tu llamada. Apreciado usuario. Por problemas en el operador de destino, no podemos completar tu llamada. O sea que si tú te quieres suicidar y tú llamas a la policía, tú no puedes recibir ayuda. Ok, dale. A mí me va a salir porque yo tengo datos. Ok. Tengo plan. Ok. Tú también tienes plan. Te va a salir. Está timbrando. Colóquenlo en altavoz. Si quieres, yo hablo. Dale. ¿En altavoz? Sí, ahí está en altavoz. Hay que arreglarle para adelante. Marquemos desde acá. ¿Sí? El mío suena a la duración. Ojo, ojo. Estamos llamando a la policía. Ya ha pasado un minuto. No contestan. Acércalo a la cámara para que vean que no es mentira. 1, 2, 3. Acércalo a la cámara. Voy a llamar desde el mío. ¿Contestaron? Sí. Ven, ok. ¿Hola? 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 Me tiraron el teléfono porque no respondí en cuatro segundos y me quiero suicidar. Llama otra vez a la policía desde otro número. Es 1, 2, 3. Es el número más fácil. El tema es que es mucho más fácil. 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Ok. Mira qué tan complejo está, brother. De principio. Repito, repito. De principio. Sí, acá mismo. Hola. Amigo, disculpe. Pasa que tengo un amigo que se quiere suicidar. ¿Qué hacemos? ¿A qué número puedo llamar? ¿Dónde? Él está en la ciudad de Montería, pero él se quiere suicidar y estoy buscando un número de ayuda, pero no lo he podido encontrar. ¿Dónde está? En su casa, brother. Yo estoy en mi casa, pero él me llamó y me dijo me quiero suicidar y estoy en Montería, entonces estoy buscando un número de suicidio para que lo puedan llamar. ¿Usted es policía o es psicólogo? Policía. Por eso, necesitamos un psicólogo que pueda atender el caso para que lo pueda llamar a su número. ¿A quién llamo? ¿Quién en Montería atiende suicidios? Bueno, ya le verifico su ministro el número. Perfecto. Le agradecería muchísimo. Gracias. Estoy en silencio. Aquí está el policía en línea. Brother. Está buscando el número. Pero le va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros. Seguro. No lo va a encontrar. Aquí vamos. Acabo de silenciar la llamada. Podemos hablar. Y ya está el policía. Ok. O sea, el man no tiene un manual de procedimiento para... No lo tiene. Para atender. El señor agente no tiene el... Manual de policía. ¿Por qué? Porque en eso... Pero no es culpa de ellos, brother. No es culpa de ellos, brother. No es culpa de la policía. De las personas que le corresponde. Están haciendo mal el trabajo. Vuelve y te digo. Y yo le digo las cosas a la gente en la cara de frente, brother. Y lo he estado criticando en redes sociales. Criticar a los medios porque hay censura y demás. Aquí está todavía buscando el número de suicidio. Hola, amigo. Disculpe, por favor. Se va a suicidar el joven. Tenemos el número. No ha contestado. No tiene respuesta. Porque no la va a tener porque no está preparado para ellos. No están preparados. Brother, y es la policía, hermano. Es la policía, hermano. Ey, haz esto público, brother. Esta denuncia es la pública. Esto no lo publiques en YouTube. Públicalo en tu Instagram. Públicalo en YouTube y en tu Instagram coloca este fragmento donde estamos llamando a la policía. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha pasado, señor? ¿Qué le podemos servir? Bien, bien. Amigo, disculpe. ¿Usted es una persona diferente a quien se comunicó conmigo de principio? Sí, señor. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo es su nombre? Disculpe, preséntese. Soy intendente Daniel Ojeda. Señor intendente, tengo un compañero que se va a suicidar en la ciudad de Montería. ¿Puede alguien ayudarme con eso? ¿De una empresa? ¿De qué? Él es compañero de trabajo y me llamó que se quiere suicidar y yo le dije que le iba a ayudar. Dígame. ¿Dónde está él? Él está en Montería. Él está en Montería, pero yo tengo... ¿En qué parte de Montería? No sé en qué parte de Montería está. Él me dijo, me llamó y me dijo, me quiero suicidar. Ayúdame. Entonces, yo tengo que ayudarlo con un psiquiatra, por lo menos, que lo llame y pueda desactivar el código de suicidio. Yo soy médico. El código de suicidio está activo. Necesitamos desactivarlo. ¿Usted sabe cómo desactivar un código de suicidio? Es una pregunta. Disculpe la ignorancia. Ya le vamos a activar la ruta con el psicólogo de acá de la unidad. Por favor, ¿esto es de la unidad de policía? Sí. Ok, bueno. Muchas gracias. Por favor, le agradecería. Ya llevamos dos minutos. No sé si ya el compañero se cortó las venas. Muchas gracias. Ok. ¿Cuánto va, brother? Brother, no, va de dos minutos. Ahí en la llamada. Está en silencio, está en silencio. En la llamada, ¿cuánto dice? Aquí está. Tres minutos. Tres minutos, viste. Te dije, vamos. Tres minutos. No tenemos respuesta. La policía nos da vuelta. Te vamos a comunicar con quien sí, con quien no. Entonces. Están buscando al psicólogo. Está buscando al psicólogo. Están buscando al psicólogo, pero al psicólogo de la unidad. De la policía. De la policía. De pronto, si alguien ahí es psicólogo. Exacto. Ven acá, tiene la llamada. Una cosa así. Exacto, pero yo me pongo, ahora mismo, no quiero defender a nadie. Claro, claro. Pero estoy poniéndome como que en los zapatos de ellos. Claro. Y como que, pues puta, no están preparados para tener este tipo de llamadas. Pero están tratando de resolver. Exacto, exacto. Están tratando de resolver. Punto favor para ellos. Punto favor. Punto favor para ellos porque están tratando de resolver. Pero, ¿están preparados? No están preparados. Brother, van cuatro minutos de llamada y si es mentira, muéstralo ahí a la cámara, brother. Enfócalo a la cámara. Van cuatro minutos. Una persona para tomar la decisión de suicidarse no puede esperar más de un minuto, hermano. Mire, mire, mire. Me están mamando gallo. Oye, oye, oye. Están molestando. Y la persona por allá deprimida. Brother, esto es un podcast inédito, hermano. Tú tienes que hacerle este aporte a Córdoba, a ti que te conoce mucha gente acá. Hazle este aporte, brother. Hola. No, no. Sí. Hay número, 300. Ya, denme un segundo, por favor. 300. Y puedo anotarlo. 300. Ocho, ochenta y dos. Ocho, ochenta y dos. Ehh. Cinco. Veinticinco. Él, ¿quién es? Disculpe, el nombre de la persona con la que me voy a contactar. El psicólogo, Álvarez. El psicólogo Álvarez. Es el psicólogo de la policía. Sí. Y no tenemos un psiquiatra que nos pueda atender porque en temas de suicidio los psiquiatras son expertos en eso, ¿no? Diría yo, no sé, pienso. Claro, pero en este momento, acá no, acá el turno si no están. Ok, bueno, listo, vale, perfecto. O sea, agradezco su intención de poder colaborar con la situación. Sin embargo, tendríamos que fortalecer un poco esa ruta, ¿no? De pronto de poder ayudar a las personas. Muchas gracias, señor agente, ¿oyó? Está listo, bien, gracias. ¿Cómo te pareció eso primero? O sea, seis minutos intentando que una persona se quiera asociar y llamó a la policía y ni la policía sabe. Ahora imagínate una persona. ¿Tú qué piensas de eso, miro? Preocupante. Bueno, primero preocupante. Hay una descontextualización de la realidad. Hagamos lo siguiente, llamemos al número que nos dieron, al psicólogo. Puedes llamar desde el mío. Puedes llamar desde el mío. Sí, claro, ok. ¿Cuál es el número? 300. Ay, qué pena, qué pena. Espera, estoy marcando aquí algo que no es. ¿Cuál es el número? Juicio, juicio. 300. 308-82. Sí. 35. Ok. Vamos a comunicarnos, me imagino yo, que con, no con una línea de atención a este tipo de casos, sino con el psicólogo de la policía. ¿Estamos preparados o no estamos preparados para atender suicidios? No lo estamos, brother. Esto está hecho un... No voy a decir la palabra porque tú dices que no se sufre de saber y me da cabada. No, 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 hágalo, hágalo. Bro, pero, pero, pero... Brother, esto... Vamos a darle otra oportunidad. Escúchame, escúchame. Busquemos en Instagram. Se me arrugó el corazón, man. Tengo el corazón arrugado porque hoy se mató un niño, se suicidó un niño de 13 años. Yo vi... Quizás ese niño, quizás ese niño, si le buscamos en su celular el historial de búsqueda, pudo haber intentado llamar a alguien, brother, en la policía, o buscar en internet. Deberíamos bloquear las formas de suicidio. Ahora, si te quieres suicidar, aparece. O sea, no lo sé. Hay un sinnúmero de interrogantes que debemos hacer. ¿Cómo carajo buscaría uno eso en Instagram? Es que, es que a mí nunca se me han pasado por la cabeza. No sé cómo buscarlo en Instagram. Brother, escúchame lo que te voy a decir. Una de las cosas en la que estás fallando es esto, esto. Uno, dos, dos. Ojo, uno. No tiene la forma de la persona de buscar ayuda diferente a su familia. Porque lo van a tratar de loco. Porque se quiere suicidar. Uno, dos. Imaginemos que la persona quiere buscar ayuda. ¿Vale? La persona quiere buscar ayuda. Ahora, brother... Salud mental. Salud mental. No, no, no. Imaginemos que la persona dejó los signos por ahí. Yo le pregunto a las personas que están detrás de cámara. Estamos siendo transparentes con lo que estamos haciendo, brother. Aquí no hay nada que estamos haciendo, digamos... Todo está hecho en vivo, en vivo. Yo le pregunto, brother, aquí las personas que están detrás de cámara, ¿usted sabe cuáles son algunos signos que una persona... Aparte de los que ya yo les dije que les enseñé ahorita en un principio... ¿Usted sabía antes de lo que yo hubiera dicho cuáles son los signos de alguien que se quiere suicidar? ¿Sí o no? No. ¿Amigo? ¿Sí? ¿Cuál? Ocultarse del mundo. Ok, ocultarse del mundo, nos dice el compañero. Cambios de ánimo, nos dice el compañero. El sentirse solo cuando está rodeado, ok. ¿Por acá? Él nos dice, de pronto no se escucha hasta acá. A veces es difícil. A veces se comparten memes sobre suicidios y se parecen chistes. Nos dice él. No se sabe si es verdad o es meme. Ok. Yo te puedo apostar, brother, que si tú tienes 200 contactos en tu WhatsApp o en tus números de teléfonos y llamas a 50 personas de los 200 contactos que tú tienes y les preguntas, ¿sabe cuáles son los signos de sí? Y te van a decir que no. Te van a decir que no saben porque es que eso es un tema que netamente manejan los psiquiatras. Entonces necesitamos buscar la forma de enseñar a la gente en tres pasos. Bueno, si alguien se despide de redes sociales, si alguien te dice que se siente solo, si alguien esto. Tres pasos, brother. Y que el número al que vayan a marcar sea 555. Cinco razones para que vivas. Cinco personas que te quieren y cinco amigos nuevos. Un ejemplo, brother. Tú no tienes que matarte la vida buscando en internet un número que te pueda ayudar de teléfonos que no existen en Córdoba. Y segundo, un número de la policía que no te va a ayudar y que te da un número y está pagado. Debería darle vergüenza. Hermano, hagamos una denuncia pública con lo que acabamos de grabar. Pública, hagámoslo público. Escúchame, llamemos a los medios nacionales. Yo mandé la noticia de suicidio hace poco y me dijeron que tenían prohibido hablar de suicidio. Pero esto con ayuda ni siquiera de los medios sociales, porque hay veces que censuran las noticias. Hagámoslo con medio de nuestros amigos de redes sociales y vamos a denunciar esto, brother. Ok, aquí no somos un medio nacional, pero tenemos a nuestros amigos de Desparchado, nuestros suscriptores que estoy totalmente seguro que van a empezar a compartir este podcast. Quería decirte algo. Puse, se supone, ¿verdad? Que yo, yo, se supone, no, estamos en Montería. Yo puse en el buscador de Google, líneas de prevención suicida Córdoba. Ok. Adina, ¿qué carajo me apareció? ¿Qué te apareció? Córdoba, Argentina, cabrón. Muéstrale en la pantalla, muéstralo, muéstralo. Es en serio, no estoy hablando, paja. Muestro en la pantalla para que la gente sepa que estamos aquí haciendo algo real, aquí no es nada montado, bro. ¿Ya lejos? Entonces, hermano, haciendo una síntesis de todo lo que me estás preguntando y de lo que estamos hablando es, no está haciendo... Hagamos otro ejercicio. Ajá, ok. Frank, en las líneas que tú, llamemos a otra línea que no sea la de Córdoba. Ok. Para ver si nos pueden remitir a una línea en Córdoba o que esa línea de otra ciudad nos atienda. Vale, listo, perfecto. Da. Se te está ocurriendo a ti. Sí, sí, bro. Una persona dice, vos también no me van a atender, pero pues hagamos el ejemplo. Exacto, ya que no me atendieron aquí en Córdoba... Llamemos a un departamento cerca, el Atlántico, Sucre. ¿Dónde está tu buscador? Atlántico, Sucre. Que está... Exacto. Que están cerca, que podrían remitirnos, ¿no? Sin Selejo. Sin Selejo, la más cerca. Llamemos desde el mío. Ok. Vamos a llamar desde el mío. Sucre, dice Sucre. Eso es... ¿Qué carajo es eso? Mierda, qué mierda, güey. Ok, 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 ok. Qué mierda. Ay, ceros. Si ven lo difícil... Marco un 60 primero. Qué mondazo. Si ven lo difícil que se convierte esto, güey. 60... ¿Qué fácil sería marcar un 5, 5, 5? Espera. ¿Ah? ¿5 razones para que vivas? ¿4? ¿5 razones? ¿4? ¿5 nuevos amigos y 5 personas que te quieren, seguramente? ¿Y 64? ¿Y el número? Hay el de decisión concreto. ¿Cuál es el indicativo? No, qué mierda, no. Vamos volando a ese parso. No voy a buscar el indicativo. Es que después se nos va el tiempo en el podcast acá de grabación de nosotros. Claro, claro, claro. ¿64? ¿64 y el número? No, acá dice que es 5, perro. 5, 5, 5, 5, 5. 5, 2, 8, 2, 25, 56. Primero tengo que buscar el indicativo y después buscar el... ¿Cómo marco este? El nuevo indicativo. Se nos fue media hora, brother. Se nos fue media hora llamando. O sea, la persona ya se suicidó. Ya te suicidaste. Oye, oye, oye. Un error. Es que el número no hay en uso. No, no, brother. Ya lo sabemos. No llames más. Mira, llamamos a la policía y no nos respondió. Buscamos en internet, no lo encontramos. ¿Tú crees que una persona con deseos de suicidarse, una depresión aguda, va a empezar a buscarse otra? Brother, no lo va a hacer. Voy a darle otra oportunidad. Ok. Voy a darle otra oportunidad. Yo soy necio. Ok. Voy a buscar uno que tenga... El de Bogotá. Ok, ok. Uno que tenga celular, que no tenga línea fija. O sea, qué mierda. Ya las líneas fijas no se usan. Ok, ok, ok. Puras líneas fijas, cabrón. Ok, ok. Brother, te quiero decir algo. Yo espero que cuando yo vuelva a Córdoba para una velatón que voy a hacer el 2 de noviembre en homenaje. Yo no soy psiquiatra, pero... Casanare. Yo no soy psiquiatra y les comento también a los compañeros que están acá, pero esto es algo que a mí me toca las fibras porque yo en algún momento voy a tener hijos. Mi hermano se intentó suicidar hace muchos años y es algo que me toca. Es algo que me toca el alma, brother. Es algo que me toca el alma, que me toca el alma y que tú no sabes lo que se siente hasta que te pase. Entonces, yo espero, voy a realizar una velatón en compañía de todos los estudiantes de psicología y todas las personas que tienen vocación de servicio y demás el 2 de noviembre. En honor a todas las personas que se han suicidado. Y espero que por lo menos para esa fecha haya mejorado un poco el tema de las líneas de atención. Si no han mejorado, no estamos haciendo nada y debemos llevar esto a otra instancia, como le llaman los abogados. Ya no vamos a manejar solamente mensajes en redes sociales, sino que vamos a tener un tema netamente de denuncias públicas. Si ahora mismo una persona estuviera pensando en quitarse la vida en Casanare, estuviera pasando esto en Casanare. Fue de los poquitos números que encontré de celular, porque por si no lo sabían, voy a silenciar aquí por si me contestan, ahora marcar desde el teléfono a un fijo es engorroso, cambió toda esa vaina y se vuelve tedioso. Sí, hay una nueva forma, hay una nueva línea, pero sin embargo, tienes que saber, brother, que no se está haciendo como debe hacerse. ¿Y sabes por qué? Porque las personas que tienen que hacerlo no son competentes para el cargo que tienen y si no sirven, tienen que sacarlos. O sea, es así, hermano. Si tú consigues un mal gerente para una empresa, tienes que echarlo porque te quiebra la empresa. Si estamos teniendo personas que se están suicidando todos los días a nivel país y que tenemos las estadísticas más altas de la historia en Córdoba, hay que hacer algo con las personas que tienen estos programas a cargo. No están sirviendo. Gracias por la intención, pero no nos sirve la intención, nos sirve la acción y no se está haciendo. ¡Wila! Otra vez. No, 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 es que no nos vamos a gastar el país, no nos gastamos el podcast. La última, la última. Cerremos con un buen mensaje. Cerremos con un buen mensaje. La última, la última. Huila, es que quiero ver cómo responde. Brother, estoy decepción. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Te puedo colaborar? Disculpe, ¿esto es una línea de atención al suicidio? Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Paz. ¿Su nombre es María Paz? María Paz, disculpe, ¿usted qué profesión tiene? Yo soy psicóloga. ¿Con quién hablo, perdón? Habla con Esteban. María Paz, tengo un amigo que se quiere suicidar, pero yo estoy en Bogotá actualmente y mi amigo es de la costa. ¿Hay alguna forma en que tú te puedas comunicar con él o comunicarnos con una línea de atención de allá de Córdoba? No, la línea 192. ¿Línea? La línea nacional. ¿Línea? Línea 192. Ok, bueno, muchas gracias. Es muy amable. Mucho gusto estarle a ustedes. Pero espérate, ¿por qué no nos atendió ella? O sea, no hay vocación de servicio, hermano. No hay humanismo. Si tú fueras psicólogo, psiquiatra y te dicen que alguien se quiere suicidar. Hermano, disculpen de los presentes que están acá. Ustedes le dirían, llamen a una línea nacional. O ustedes le dicen, dame el número que yo lo resuelvo. Yo lo llamo, brother. Yo lo llamo ya mismo. En Willa, María. O sea, vales nada. Retírate. Perdiste la plata en tu profesión. Mamá, siéntete desensionada de esa profesional. 192, dijo. ¿Y cuánto llevamos ya intentando hacer eso, brother? ¿Ah? Brother. Terrible. Terriblemente mal la situación. No, 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 ya, ya. Que me quiero matar. Brother, sabemos que ya. No, 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 ya, 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 ya. O sea, ya sabemos que no. O sea, ya sabemos que no. Hermano, brother, cerremos con un mensaje. ¿Tú qué piensas de lo que acabas de ver, hermano? Tú que lo veías de lejito. Yo soy personal de la salud y lo veo de cerca. Todos los días me llegan mensajes diciéndome, hey, me quiero suicidar y todo. Y yo tengo que buscarles ayuda. He salvado un sinnúmero de vidas con la intención de vocación y de lo que a mí me gusta de servicio. Pero las personas de pronto que no me conocen a mí, que no me escriben un ejemplo. ¿Qué les pasa a esas personas? Yo no sé si terminan suicidando, si lo van a hacer de pronto dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de un año, o mañana, o hoy mismo lo están haciendo. Pero, brother, ¿tú qué veías la situación de lejos? ¿Qué piensas, brother? Preocupante, hermano. ¿Ustedes qué piensan? Los que están aquí detrás de cámara. Bro. Ustedes le vienen la cara a estos muchachos. Bro, bro, bro. Mira, a mí me preocupan varias cosas. Primero, el hecho de que dentro del humor negro, a veces uno no sabe si la persona está queriéndolo decir de verdad o es chiste. O sea, el tema de las redes sociales a veces se ha convertido como en un arma de doble filo. Porque no sé si... O sea, voy a fingir mi risa. Me quiero matar. No sé si esa persona que está fingiendo a través de un meme me lo está diciendo en serio o me lo está diciendo de verdad. Tú, como médico, no eres psicólogo, pero ¿qué crees? ¿Sí se esconde algo detrás de ese humor negro? Claro que sí, brother. Sin dudarlo, un segundo te puedo decir. Claro que sí. Se esconden muchas cosas, brother. Un desequilibrio mental por parte de la persona que está haciendo el chiste negro y que puede terminar desencadenado en cualquier cosa. En un intento de suicidio, en cualquier cosa y que alguien lo ve. Mira, hay personas que son tan débiles mentalmente. Te hablo de débiles mentalmente. Aquella persona que se hace influenciar de cualquier cosa y veo un meme de humor negro y se lo toma personal. Alguien que colocó un meme de humor negro como tú lo acabas de mencionar, pero por ejemplo dice, ah, que te vas a colgar, ah, bueno, ok, un plato menos en la casa, un no sé qué menos, alguien menos que escribirle, alguien menos que no sé qué. Y esa persona de mente débil, estoy hablando en términos así, se lo toma personal y lo comparte. Y tú piensas que esta persona que lo compartió es la creadora de ese meme o la creadora de ese meme. No, esta persona que compartió este meme es la que te está diciendo, me voy a suicidar y voy a hacer un plato menos en la casa, una llamada menos, voy a hacer esto menos y menos y menos. Esteban, ¿sabes qué? Me parece muy curioso la falta de formación desde las escuelas en estos temas. Se convierte en un tema social, porque es una problemática social silenciosa de la que nadie habla, de la que nadie dice nada, porque tal parece ser como un tabú. No, 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 el tema, sí, 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 exacto, pero está siendo ignorado completamente. Hay algo que se llama indiferencia política, brother. A mí no me gusta mencionar el tema político, pero es una indiferencia política. ¿Sabes por qué, hermano? Y te lo digo, vuelvo y te digo, le digo la verdad en la cara a quien tenga que decírselo. Y por eso te lo estoy diciendo en este podcast y te tenía que ir a hablar sin censura. Pero como el tema de salud mental no les deja a los políticos corruptos un dinero para poder encaletárselo, invertirlos en sus fincas lujosas, en sus carros lujosos y demás, pero sí les sirve de pronto los medicamentos caros para las personas de VIH y por eso está el cartel del VIH, el cartel del SIDA. Pero como el tema de salud mental a ellos no les va a dejar nada rentable para poder embolsillárselo, entonces no hacen absolutamente nada y lo ignoran. Y eso se llama, lo que te acabo de decir, en estos momentos, un tema de política. Aunque no queramos tocarlo, pero es así. De aquí el mensaje es claro y rotundo. Sé que las entidades gubernamentales, territoriales, locales, van a ver este podcast. Yo sé que nos están viendo. El llamado a atención es para ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Brother, quiero decirte algo antes de que cerremos. Yo tengo todo a la disposición. Mira, lo hago público, hermano, lo hago público. Te estoy mirando los hoy, te estoy hablando con la verdad. Lo hago público. Yo pongo mis redes sociales, este bancle, a disposición del gobierno, hermano. De todas las personas que tienen a su cargo estas funciones. Las pongo a su disposición para difundir este tipo de información. Sin ningún tipo de interés monetario. Yo gano lo suficiente para poder andarme cobrando dinero para hacer el bien y para lo que yo nací, hermano. No le voy a cobrar un solo peso. Simplemente las personas que tienen esto de lo que estamos hablando a su cargo, díganme, este bancle, apoyarnos en esto. Y ahí voy a estar yo sin recibir un solo peso. O sea, un solo peso no lo voy a recibir porque quiero prevenir la muerte de muchos niños porque lo que está aumentando es el suicidio infantil. Y es lo más jodido y lo más cabrón de la puta madre que podramos hablar en este momento. Entonces, hermano, ese es como mi mensaje para las personas que tienen a su cargo estos puestos y que están viendo esto en este momento. Búsquenme y podemos hacer grandes cosas. No voy a cobrar un solo peso. No ando detrás de un proyecto. No ando detrás de absolutamente nada, mi brother. Escúchame, lo estoy haciendo público. Con manos arriba. Como cuando te dice la policía, párate, manos arriba debes algo, no debo absolutamente nada. No voy a cobrar un solo peso. Dígame, tenemos estas ideas, ayúdanos a desarrollarlas y ahí voy a estar yo. Te decía que era un tema social porque no sé en cuánto tiempo más contemos. Ok, nos toca despedir. Nos toca despedir. Te iba a hacer que este tema es tan extenso. Pero bueno, no sé en otra ocasión podamos profundizar acerca del tema. Tengo muchas dudas que tú de pronto podrías resolverlas. Pero bueno, me dicen los muchachos que ya se nos acabó el tiempo. Nos despedimos con este mensaje que acaba de dar el doctor Esteban. Esteban, gracias. Hermano, gracias a ti por la invitación y por interesarte en este tipo de temas que sin duda alguna le hace un bien a la sociedad, hermano. ¡Ey, desparchados! Estén ustedes si comparten o no comparten. También, entre más presión hagamos en redes sociales, la solución va a venir más rápido. Así que también está en sus manos. Aportar un granito de arena, compartan este video para que las entidades correspondientes a este tema tomen medidas, tomen cartas en el asunto. ¡Ey, desparchados! No olviden suscribirse, compartir el video como ya se los pedí y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!